Llega la barra que todo lo barre y el que no la salte quedará eliminado. El barredor, el ingenio más terrible inventado por el hombre, una máquina digna de los más perversos villanos. Los seis concursantes que aguanten más tiempo sobre su columna pasarán a la siguiente fase. Y además hay una recompensa para el mejor, para el que más aguante, de mil euros. ¡No quiero, no quiero bajarme! ¡Me cago en la b***! ¡Qué alto que está esto! Se mueve un montón. Pero un montón, ¿eh? ¡Siéntate, Laura! ¡Laura, cómo se mueve esto! ¡Vamos, Toñi! ¡Dios, que me voy a pegar, tía! ¡No te cojo nada! ¡V, levántate! ¡Que me quiero ir a mi casa! ¡Empiecen esto de una vez! ¡Se mueve mucho, tío, eso! ¡Empiecen esto de una vez! ¡No te cojo nada! ¡Que me quieren ir a mi casa! ¡Es que se mueve mucho, tío! ¡Por el amor de Dios! Se mueve más que la hostia, tío. ¡Espartanos! ¡Escuchadme! ¡Una nueva batalla nos depara! Solo seis de doce pasarán a la siguiente fase. Para alcanzar la victoria tendréis que luchar con el corazón. ¡Espartanos! ¡Alzar el puño en alza! Hoy en el barredor, doble dificultad, doble barra. Mucho cuidado con los pies, porque como dice el dicho, si te barren los pies, no te casas. ¡Atención! ¡Hombres y mujeres wipeouts! ¿Estáis preparados para que el barredor comience a barrer? ¡Sí! ¡Pues el barredor comienza a girar ya! ¡Vamos, chicos! ¡Paridad absoluta! ¡Seis chicos y seis chicas! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No, perdón! ¡Cinco chicos y cinco chicas! ¡Tercero eliminado del barredor! ¡Iván, el jefe de prensa de Petrel! ¡Estética caída de Laila tras la barrida! Demostrando que es buena bailarina. Quedan ocho, cuatro chicos y cuatro chicas. Tu caída ha sido espectacular, Laila. Sí, sí, me he pillado por detrás y nada, me he caído. ¿Da mucho miedo o qué? Sí, yo particularmente tengo mucho vértigo. ¡Nueva caída! ¡Es nieves! Y Toñi se resiste a abandonar mientras el barredor sigue girando. A Toñi la barra le pasa por encima, eso no vale, está eliminada. Ya tenemos seis clasificados, pero el barredor sigue girando porque ya saben que el último tiene un premio especial de mil euros. Caída de Miguel, se empapó el gato. Y el barredor a toda mecha, quedan cuatro. ¡Vamos, vamos! Se desequilibró Roberto, el juguase actor porno. Se cae, pero está clasificado. Yo quería más, tío. Tú querías llegar hasta ahí, al menos, ¿no? Pues hemos pasado la siguiente, la siguiente lección. Robert y Miguel han pasado, pero esto sigue y hay mil euros en juego. ¡Ay, Antonio Duca y yo! Y solo quedan dos. Noelia, la capitana, frente a Álvaro el espartano, nuestro duque de wipeout. ¡Venga, que se puede, chicos! ¡Muy bien! Cada vez el barredor sube más y son mil euros lo que se juegan. ¡Ah! ¡Adiós, capitana! ¡Qué brutal vuelo con voltereta incluida! ¡Y ya tenemos ganador del barredor! ¡Espartanos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Precioso duelo el que hemos contemplado entre estos dos titanes del barredor! ¡Uno de los más bonitos y deportivos de la historia! Muy bien, ahí vienen cogiditos. Desgraciadamente, solo hay un vencedor. Atención, Álvaro, enhorabuena. Gracias, Carmen. Bueno, tengo una cosa aquí para ti. La medalla de wipeout, del barredor. Enhorabuena, es toda tuya. Y mil eurazos, ¿eh? La última chica en caer. Lo has hecho muy bien. Me ha ganado porque tiene las patas más largas que yo. Si no, no me gana. Y tu caída ha sido espectacular. Que va muy rápido eso, ¿eh? Da mucho miedo, es que no sabía si aguantar o tirarme ya. Oye, y tu calzón este es increíble la suerte que te da. No lo laves, ¿eh? Sigue dando suerte, el calzón de la suerte. No te lo quites. No más. Vale, hasta la final. Adelante con ellos. Estos son los seis que pasan de fase, pero no sé si hay final que valga las penurias del pato mareado. Dios de mi vida. ¡Vamos! No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos!